Hola, queremos apoyar la televisión pública colombiana para que sea reconocida, produzca contenidos de calidad y esté a la vanguardia tecnológica. Para lograrlo estamos trabajando en conjunto con canales públicos como Canal 13 y Señal Colombia y canales internacionales de talla de Discovery Channel y también Plaza Sésamo. Para este proyecto destinamos cerca de 15 mil millones de pesos con los que estamos generando intercambio de conocimiento en creación de producciones de mayor impacto, videos educativos y también culturales. Para este año 2013 esperamos ampliar nuestro horizonte trabajando con productoras como la BBC de Londres, Fox y Disney. Así le daremos mayor impulso a nuestras producciones nacionales. Soy Arroba M, Carolina Hoy Usted, un abrazo digital para todos.